Oye, ¿sabes qué pienso por las noches? Pienso en ti. ¿Sabes qué pienso en las mañanas? Solo en ti. No he podido sacarte de mi mente. Cuando se acaba el amor, la vida pasa de largo. No tienes nada que decir y te alimentas de pasado. Cuando se acaba el amor. No tienes nada que decir y te alimentas sin poder llorar. Echase menos el ardor mojado de su cuerpo desnudo. Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima. Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina. Y te imaginas que ella está con otro ahora, mientras tú fumas en el bar. ¿Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar? Cuando se acaba el amor. Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento. Que vende el amor. Que vende el alma si le dan migajas de calor y un poco de aliento. Cuando se acaba el amor. Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce sabe amargo. Echase menos el sabor mojado de su cuerpo desnudo. Cuando se acaba el amor. Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima. Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina. Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor. No, 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 no. Echase menos el sabor mojado de su cuerpo desnudo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? No, 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 no. No lo entiendo. No te viste, no te viste, no te viste, no te viste.